Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les voy a compartir la lectura de este libro de Naomi Klein, Decir no, no basta. Es un resumen que realizaré en seis partes. Esta es la primera parte y espero que les guste. Shock es una palabra que desde el triunfo electoral de Donald Trump en noviembre de 2016 se ha venido repitiendo mucho para describir el resultado contra pronóstico de las elecciones, el estado emocional de mucha gente al presenciar su ascenso al poder o su planteamiento de ataque relámpago a la hora de hacer política. Viendo el ascenso de Donald Trump he tenido una sensación extraña. No es solo que esté aplicando políticas de shock a la nación más poderosa y con el mayor arsenal armamentístico del mundo. Es más que eso, toda una serie de tendencias, el auge de las supermarcas, el poder creciente de la riqueza privada sobre el sistema político, la imposición global del neoliberalismo valiéndose a menudo del racismo y del miedo al otro como una herramienta poderosa, el nocivo impacto del libre comercio corporativo y el profundo arraigo de la negación del cambio climático en el a la derecha del espectro político. No entramos en estado de shock solo porque ocurra algo gordo y malo. Además de gordo y malo tiene que ser algo que todavía no entendamos. Un estado de shock es lo que se produce cuando se abre una brecha entre los acontecimientos y nuestra capacidad inicial para explicarlos. Cuando nos vemos en esa situación sin discusión, sin nada a lo que agarrarnos, mucha gente se vuelve vulnerable a que figuras de autoridad nos digan que hemos de tener miedo unos de otros y renunciar a nuestros derechos un pro de un bien mayor. Actualmente esto es un fenómeno global no limitado a Estados Unidos. Tras los atentados terroristas coordinados que sufrió París en noviembre de 2015, el gobierno francés declaró un estado de emergencia por el que se prohibían las reuniones políticas de más de cinco personas y luego prorrogó esa prohibición y su capacidad para limitar las manifestaciones durante meses. En Gran Bretaña, tras el shock del referéndum sobre el Brexit, mucha gente decía sentirse como si se hubiera despertado en un país nuevo e irreconocible, rastrear las raíces de su modelo de negocio y de su política económica, reflexionar sobre momentos históricos de desestabilización similares y aprender de quienes dieron con formas efectivas de resistencia a las tácticas de shock, puede acercarnos a una comprensión de lo que nos ha llevado a esta peligrosa senda. Es posible ofrecer una resistencia a estas tácticas, para hacerlo han de ocurrir dos hechos cruciales. Primero, hemos de entender perfectamente cómo funcionan las políticas de shock y a qué intereses sirven. Segundo, e igualmente importante, tenemos que contar una historia distinta de la que nos venden los doctores del shock. Una visión del mundo lo bastante convincente como para competir con la suya de igual a igual. Esta visión fundamentada en valores ha de ofrecer una vía diferente, lejos de shock encadenados, una que se base en unirnos por encima de divisiones raciales, étnicas, religiosas o de género, en vez de dejar que nos enfrenten aún más, ni ensanar el planeta, en vez de desatar más guerras desestabilizadoras y seguir contaminándolo. Todo este trabajo nace de la certeza de que decir no a las malas ideas y a malos actores sencillamente no va. El argumento de este libro es que Trump es el producto de poderosos sistemas de pensamiento que clasifican la vida humana basándose en la raza, la religión, el sexo, la sexualidad, la apariencia física y la habilidad física y que de forma sistemática han utilizado la raza a modo de arma para impulsar políticas económicas brutales desde los inicios de la colonización norteamericana y el tráfico de esclavos trasatlánticos. Personifica además la fusión de personas y corporaciones, una marca constitutiva por un solo hombre cuya mujer e hijos son marcas derivadas con todas las patologías y conflictos inherentes a esa situación. En 2002, George W. Bush dio una fiesta en la Casa Blanca para celebrar los 90 años del hombre que fue el arquitecto intelectual de esa guerra al ámbito de lo público, el economista ultraliberal Milton Friedman. Capítulo 1. ¿Cómo ganó Trump al convertirse en la marca definitiva? Muchos progresistas y liberales de izquierda y hasta muchos conservadores tradicionalistas estábamos convencidos de que Trump iba a perder. Dentro de este multitudinario bando anti-Trump, para muchos la emoción prevalente fue de shock porque eso pudiera ocurrir en Estados Unidos, para muchísimos otros fue de desolación al ver confirmarse tan vívidamente lo que ya se conocía desde siempre, el profundo arraigo que tiene en el país el racismo y la misoginia. Para otros, la sensación de pérdida al ver que la primera mujer candidata a presidenta de Estados Unidos se le escapaba la oportunidad de convertirse en un ejemplo para sus hijos. Trump no es sino un brote de enfermedad que parece haberse propagado a escala planetaria. Asistimos a un auge de figuras políticas autoritarias, xenófobas y de extrema derecha, desde la Marine Le Pen en Francia a Narendra Modi en la India, Rodrigo Duterte en Filipinas, el UKIP o Partido de la Independencia en Gran Bretaña, Rysip Tayin en Erdogan en Turquía y tantos de su mismo pelaje, algunos abiertamente neofascistas que amenazan con hacerse con todo el poder a lo largo y ancho del mundo. No es un traspaso de poderes, sino un golpe de estado corporativo. Lo que el gabinete de multimillonarios y billonarios de Trump significa es un hecho muy sencillo. La gente que ya posee una proporción absolutamente obscena de la riqueza del planeta y cuya tajada se hace mayor año tras año, está decidida a adueñarse todavía más. Estábamos en racha, lejos de ser la historia de un personaje desaforado y peligroso. La administración Trump hay que entenderla en parte en este contexto como un contragolpe a la fuerza creciente de un conjunto de movimientos sociales y políticos que exigen un mundo más justo y más seguro. La carta a los reyes magos de las corporaciones. Ante la evidencia de su absoluta falta de experiencia en tareas de gobierno Trump se vendió al electorado con un doble argumento un tanto novedoso. Primero, soy tan rico que no necesito que me sobornen. Y segundo, pueden ustedes confiar en que arreglaré este sistema corrupto porque lo conozco por dentro. Como hombre de negocios he formado parte de él, he comprado a políticos, he invadido impuestos, he externalizado mi producción. Él no va más del poder de la marca. Para entender el fenómeno Trump, realmente hay que entender el mundo que hizo de él lo que es. Y ese es, en gran medida, el mundo de las marcas. Trump es un reflejo de las peores tendencias de las que traté en No Logos. Desde desentenderse de las responsabilidades para con los trabajadores de fabricar sus productos mediante una red de contratistas a menudo abusivos, pasando por la insaciable necesidad colonizadora de marcar cualquier espacio disponible con tu nombre. Trascender el mundo de las cosas. El auge de las supermarcas hunde sus raíces. Tommy Hilfiger, Starbucks y demás. Estos pioneros tenían un modelo distinto, crear una idea o marca trascendente en torno a su empresa y utilizarla para conectar con consumidores que compartieran sus valores. Entonces, cobrar por sus productos es un plus elevado que no tiene tanto que ver con el objeto en sí. Cuando los chavales hacían cola toda la noche para comprarse unos tenis Nike de 250 dólares, compraban la idea del Yo Soy y el sueño de Michael Jordan convertido en una supermarca unipersonal. Cuando sus padres compraban ordenadores Apple, traían a casa un cachito de una visión profundamente optimista bajo el eslogan Think Different. Y cuando los usuarios cotidianos de la red empezaron a pagar cuatro veces más de lo que solían por tomarse un café fue porque lo que Starbucks les vendía era un tercer espacio. El auge meteórico de este modelo de negocio tuvo dos consecuencias inmediatas. Marcas como Nike y Adidas libraban una competencia feroz en el ámbito del marketing y sin embargo podían estar confeccionando sus productos en las mismas fábricas con los mismos trabajadores cosiendo sus tenis. De forma muy similar a Celebration Florida, el pueblo fundado con el sello de Disney, Trump le vendía a la gente la oportunidad de vivir dentro de su marca de tiempo completo. El momento de dar el gran salto le llegó cuando Mark Burnett, presidente de un imperio televisivo de reality convenció a Trump para que montara el suyo, el aprendiz. Después de lograr una hazaña como esa, ¿qué otro conejo puede sacar de su chistera? Fusionar tu marca con el máximo símbolo de poder y autoridad, la Casa Blanca. Si uno repasa la red más extensa de propiedades con la marca Trump desde el Club de Golf Internacional de Dubai, lo que advierte es que Trump solo es el dueño de una parte, de donde proceden sus ingresos de licenciar su nombre. Espero que les esté gustando el resumen de este libro, Decir no, no basta de Naomi Klein. Leímos la primera parte. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas la segunda parte de este libro.